Con la encomienda de elevar el número de posgrados acreditados nacional e internacionalmente, el doctor Héctor Raúl Solís Gadea asumió como nuevo rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Es la Universidad de Guadalajara? Sí, por eso. El maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara, llamó a la comunidad de este centro a fortalecer la formación profesional con enfoque de derechos humanos y de cara a los cambios de paradigmas en materia de tecnologías de la comunicación. Nuestra institución tiene que dar pasos adelante en los procesos de evaluación, acreditación de la calidad de sus programas educativos. En materia de pregrado, es necesario que logremos el 100% de la evaluación y acreditación de nuestros programas. Pero también es absolutamente imprescindible que continuemos avanzando en el posgrado de calidad. El doctor Héctor Raúl Solís Gadea detalló que asume el desafío entendiendo que este campus se ha vuelto una institución cada vez más compleja. Nuestro centro es mucho más que 15 carreras y 22 posgrados, sustentados en 10 centros de investigación, 23 departamentos, 5 divisiones y el trabajo de 773 profesores de tiempo completo, entre ellos y además 462 de asignatura y 564 trabajadores administrativos y operativos. Este es el segundo periodo consecutivo en que Solís Gadea encabezará las riendas de este centro. Con imágenes de Eduardo Fierro, para Señal Informativa, Julio Ríos.